Con 700 inscritos hasta la fecha, el Comité de Coordinación Magallanes-Puerto Sostenible, liderado por la empresa portuaria Austral, tiene todo listo y dispuesto para la actividad solidaria, corriendo por las jornadas en Magallanes Ayuda Sin Miedo, que se realizará este jueves 31 desde las 14 horas. Es importante que la ciudadanía nos pueda acompañar. Acá es una invitación abierta, una corrida familiar. Más allá de las distancias y el premio es poder estar, participar. Empezamos a las 2 y media con baile entretenido en el sector del reloj y de ahí hay un recorrido por la costanera hasta la Plaza de los Dinosauros o Vicente Reyes, dependiendo de la distancia que los competidores quieran participar. Ya llevamos 715 inscritos. Los primeros 600 tuvieron un regalo que es una polera. Esto viene marcado dentro del aporte hacia las jornadas por la rehabilitación. Entonces todo lo que recaude esta corrida va en pos de eso. La idea es que el aporte mínimo sea ojalá de 3.000 pesos. Puede ser de menos en los casos que ya haya superado la cantidad de inscritos. Y bueno, desde las 14.30 vamos a partir el día de mañana. Va a haber una zumba también entre medio hasta las 15.30, que es ya la partida, la alargada podríamos decir. Y ahí vamos a tener las dos modalidades de 2,5 y de 5K. Organizado junto al Club de Leones, Cruz del Sur y el apoyo de la Ceremia del Deporte de Magallanes, el evento se desarrollará este jueves 31 de octubre, a partir de las 14 horas, en el sector de la Plaza del Reloj del Terminal Arturo Prat. Comenzando con la entrega de las poleras, que quedan disponibles hasta agotar stock, a cambio de un aporte de los 3.000 pesos, el que irá en beneficio de la 37ª jornada para la rehabilitación en Magallanes. Luego de esto, se realizará un precalentamiento con zumba y a las 15.30 se dará la alargada de la corrida que tendrá las distancias de 2,5 y 5 kilómetros para las y los corredores, quienes además podrán llevar sus mejores disfraces de Halloween y participar por premios sorpresas. Quienes no se hayan inscrito también podrán participar y así colaborar con las jornadas por la rehabilitación.